Te sois 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 La vekusula kumfonge Ambo nirete kaligo genda To ya sample se rima Tua la mawa, tua la mawa Kuliumu, kwanokweta Wala kua, tjambuza, el aveedi Tua la mawa, tjambuza, el aveida Wajumu, ni chisenge, elbe To ya sample se rima ¡Apache! ¡Apache! ¡Ebyama! ¡Bampakalivantulidonu damblo! ¡Nemo fumero mutazi! ¡Apache! ¡Echia! ¡Apache! ¡Biama! ¡Cisenge! ¡Obileta! ¡Apache! 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 ¡Lanabace! ¡Lanabia! ¡Ebyama! ¡Bampakalivantulidonu damblo! ¡Ebyama! ¡Bampakalivantulidonu damblo! ¡Bampakalivantulidonu damblo! ¡Bampakalivantulidonu damblo! ¡Bampakalivantulidonu damblo! ¡Apache! 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 ¡Bampakalivantulidonu damblo! Kualaka wako yomu kwanagweta Kualaka wache mbuza el lafayeta Kualaka wache yomu chisinge Obileta kinto yomu kufayen Wache, wache Kufayen